...boxística y aquí está el primer round de esta pelea, pactada 10 episodios, las dos peleadoras en guardia natural la güerita con esta indumentaria en blanco y verde y de azul y blanco la peleadora norteamericana Sharon Gaines, 11 victorias, 7 por la vía del knockout la mexicana tiene 23 victorias, 7 knockouts la güerita que es sinónimo de espectáculo, es una peleadora muy combativa le gusta ir hacia adelante, estar en el intercambio de golpes vamos a verla hoy en esta pelea pactada en la categoría de los pesos moscas ahí marcando su llave de izquierda, la güerita la reciben con un izquierdazo al rostro y ahí está la norteamericana rápida, tirando una buena combinación izquierda y derecha buscando la cara de la mexicana en estos dos primeros minutos de combate dos minutos de pelea y uno de descanso, Rubén El Púas Olivares aquí en Mazatlán, Rubén gracias Lalo, buenas noches a todos vemos como la güerita está trabajando su mano izquierda y la norteamericana también le responde con esa izquierda y esa derecha tratando de sacar ventaja de su rapidez la güerita intentando con el jab de izquierda en este primer episodio, pero también es rápida la peleadora norteamericana que viene de Las Vegas, Nevada, buen gancho izquierdo de la güerita, la repetición izquierda y derecha el golpe recto al rostro de la peleadora de los Estados Unidos en un episodio de tanteo pero ya con alguna cantidad de golpes disparados por ambas contendientes buscando ya establecer un dominio de pelea en este primer round aquí en Sábados de Corona en Mazatlán, la perra del Pacífico, Felipe Bravo, es brava la güerita y fíjate que la norteamericana viene, su padre es mexicano, habla un poquito de español y lo impresionante es de su cuerpo, bien trabajado